Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa comentando que Cuba Información ha sido invitada a la segunda cumbre CELAC en Unión Europea que como sabemos se va a estar efectuando los días 10 y 11 de junio en Bruselas, Bélgica y bueno, pues un nutrido grupo de compañeros del programa están allí participando y bueno, les estamos echando de menos aquí en el programa pero bueno, vamos, los que estamos acá, pues en representación de todos ellos pues vamos a echar a andar nuestro programa y vamos a tocar sobre este importante tema Bueno, saludar desde aquí a todo el elenco de Cuba Información que está en estos momentos en Bruselas tenemos ahí a Ivana Belén Ruiz, tenemos a Lázaro Ramas, a Carlos Fiallos a Eduardo Camino, a Ana Gil, tenemos a Salvador González bueno, a Virgilio Ponce que es quien ha sido el portavoz de la inmigración cubana en Francia durante unos cuantos años, que pertenece a nuestro equipo y que estará en una de las mesas de la cumbre de los pueblos precisamente en la mesa relacionada con comunicación, con redes sociales con lucha contra mediática, etc. y ahí estamos, tanto en la cumbre oficial, hay que decirlo la cumbre que junto con los grandes medios de comunicación que nos podemos imaginar lo que van a ir diciendo, ¿no? acerca de Cuba y sobre todo de Venezuela la que están atacada en estas últimas semanas como también estaremos o estamos en estos momentos en la cumbre de los pueblos construyendo alternativas que es ese foro paralelo a la cumbre oficial que agrupa a numerosas organizaciones cerca de 200 organizaciones de 45 países del mundo con movimientos sociales y populares que cada uno desde su perfil desde su perspectiva y desde su espacio social plantean alternativas a este mundo globalizado capitalista es un foro social más en este caso celebrado en Europa y decir que después ya nos desplazamos a Zaragoza al encuentro del Estado español de solidaridad con Cuba que se celebra este fin de semana en Zaragoza donde también instalaremos nuestro set de Cuba Información nuestro set de televisión participaremos incluso también en varias de las mesas de trabajo y bueno pues en esta cumbre tanto de los pueblos como oficial la Unión Europea CELAC se van a tratar temas importantes se espera que haya una declaración en la cumbre oficial de petición al gobierno de Estados Unidos de que finalmente levante el bloqueo a Cuba aunque sabemos que en estos momentos parece existir una voluntad por parte del presidente Obama y que no está en su mano levantarlo completamente pero sí y es una reclamación que se está haciendo todos los días desde Cuba y desde el movimiento de solidaridad sí puede dar pasos para levantar paulatinamente los principales efectos de este bloqueo subrayar recoger una de las la importancia de esa cumbre de los pueblos en uno de los artículos alguien subrayó que había y que los pueblos latinoamericanos tenían una gran experiencia sobre ese tema y efectivamente muchos de esos bueno aunque los gobiernos son habían sido de derecha pero los pueblos sí tenían ese tipo de experiencia Tadeo te acordará que en la Universidad de La Habana nosotros teníamos de vez en cuando venían los mexicanos y organizábamos como una tribuna de la ONU donde yo por ejemplo que era que venía solo de Benin representaba a Benin y hablábamos de los problemas del mundo y cómo afectaban a cada país y hablábamos sobre ese tema pero también aquí en en España en el año 2009 tuvimos un encuentro también de los gobiernos latinoamericanos lo que pasa que estaban representando por representado por su parlamentario y con los parlamentarios españoles eso fue en Madrid y entonces ahí sí tú te das cuenta que cuando se trata de ese encuentro entre a alto nivel solo fluye el tema del dinero de la financiación es que nosotros le ayudamos y entonces parece que a cambio de esa ayuda tiene que comportarse así y luego también está la parte de América Latina de América Latina que no se quiere subordinar y dice y se le dijo por ejemplo una parlamentaria que era del gobierno de Álvaro Uribe en aquel momento es que nos prometen y no nos ayudan en nada y entonces salió un parlamentario español también y le dijo Colombia es el país que más ayuda ha recibido de de ¿cómo se llama? de Europa y entonces ustedes no pueden venir aquí a quejarse por lo menos frente a otros países latinoamericanos Colombia no tiene ninguna palabra que decir entonces esas palabras las estaban escuchando muchos colombianos o latinoamericanos que estaban ahí y decían bueno son verdades lo que pasa que también se habían dado cuenta ahí mismo que porque salió un chico y dijo bueno que mira la diferencia era Riva hacia Madrid y decía el chico pero si aquí nosotros vivimos aquí en Madrid y siempre el partido socialista y el partido popular están enfrentados sin embargo en ese tema que se trataba también sobre la inmigración y entonces en ese tema era como un solo partido el partido popular decía eso y el del partido el parlamentario del partido socialista dice este apoyo y no sé qué y el chico dice por mira entonces se ven realidades que bueno pues yo quería recalcar la importancia que tiene esta segunda cumbre comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y unión europea desde luego es una buena noticia para el mundo que en un marco tan propicio como este pues vuelvan a verse las caras delegaciones de alto nivel de muchos países existe o se habla de la participación de por lo menos más de 40 jefes de estado y de gobierno de 61 delegaciones de alto nivel en el caso cubano bueno pues nos interesa pues nuestro país estará representado también por personalidades de alto rango como Miguel Díaz Canel Bermúdez quien es el primer vicepresidente de los consejos de estado y de ministros también estará allí el viceministro de relaciones exteriores de Cuba Abelardo Moreno y bueno también estará allí entre otros pues Norma Goicochea quien es la embajadora de Cuba en Bélgica entre otras personalidades decir que esta cumbre viene precedida de la primera cumbre que se hizo en enero de 2013 en Santiago de Chile y bueno pues decir que se van a poner sobre la mesa pues muchos temas de interés es muy interesante que nuevamente la Unión Europea redefina sus políticas y sus posturas con respecto a la América Latina porque es muy importante para el desarrollo de los pueblos para el desarrollo del mundo que la actitud la posición de la comunidad europea con respecto a los países latinoamericanos sea clara sea de cooperación y sea de ayuda de solidaridad y de acercamiento hay que decir que con respecto al tema cubano o al tema venezolano pues es importante bueno pues que se fije una posición clara de rechazo al bloqueo norteamericano a Cuba el hecho de que en estos momentos esté sobre la mesa pues conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos crea un clima favorable para que las relaciones entre Cuba y la Unión Europea pues mejoren ostensiblemente es necesario que se elimine la posición común que durante tantos años ha entorpecido las relaciones entre Cuba y la Unión Europea y desde luego en este momento pues se crean condiciones para que esta situación cambie hay una cuarta ronda de negociaciones que va a haber próximamente el día 15 y 16 de junio y esperamos que estas conversaciones que se están llevando a cabo ahora en el marco de esta segunda cumbre pues influyan sobre el resultado de esa cuarta ronda de negociaciones entre Cuba y la Unión Europea también decir que es muy importante que existe esta cumbre paralela esta cumbre de los pueblos donde se van a discutir temas importantes como por ejemplo la solidaridad internacional el medio ambiente los derechos humanos los medios de comunicación y también decir que hay dos temas que son vitales que es el tema de la paz y la soberanía de los pueblos el respeto a la paz y la soberanía es uno de los temas fundamentales que se van a tratar en estas conversaciones entre los países latinoamericanos y la Unión Europea hay que decir también que como es hay algunos temas espinosos difíciles de tratar pero hay otros temas como por ejemplo las relaciones a nivel intelectual a nivel de universidades etcétera etcétera la cooperación en estos terrenos de la ciencia de la investigación y de la discusión intelectual pues que van a estar potenciadas en esta cumbre y bueno y esperemos como es lógico que los resultados sean beneficiosos para todos y como todavía he hablado sobre la relación con Cuba ¿no? y es mucho la posición común adoptada contra Cuba o y y la condena que casi todos los países desde 1992 que viene que viene también un artículo aquí que se ha venido condenando sin embargo vemos que después de tanto tiempo todavía sigue ¿no? y ahora estamos hablando de un inicio de las negociaciones para sin embargo América como se llama Europa que siempre lo ha condenado y todavía solo parece involucrarse cuando ya Estados Unidos como se llama cambia de opinión ¿no? yo me acuerdo en la primera vez que se votó en 1992 que estaba Ricardo Alarcón y fue como una fiesta en La Habana que todo el mundo pensaba que ya todo todo se acababa ya más de más de 20 años todavía y sigue el bloqueo entonces hay que los pueblos también tienen que involucrarse parece ¿no? para ver si sus estados que lo representan a ver si por lo menos se deja ese paso atrás porque el bloqueo no solo claro que Cuba es la más perjudicada pero América ¿cómo se llama? la Unión Europea también sabe lo que le afecta frente a Estados Unidos que el Estados Unidos castiga a los países que quieren tener relaciones comerciales con Cuba y entonces hay que poner hincapié sobre eso la Unión Europea la Unión Europea se llama la Unión Europea